Y el Comité Monseñor Romero convocó a una campaña en el marco del natalicio del arzobispo Mártir. Georgina Salinas nos explica en la siguiente nota más. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Este 15 de agosto, Monseñor Oscar Arnulfo Romero estaría cumpliendo 99 años de vida si no hubiera sido asesinado el 24 de marzo de 1980. El Comité Monseñor Romero convocó a una serie de actividades para el fortalecimiento del Hospital Divina Providencia como un homenaje para el ahora beato Oscar Romero. Honrar la memoria de Monseñor Romero en su nacimiento es también hacer un acto de solidaridad y creemos que ese es el mejor homenaje que nosotros queremos hacer para Monseñor Romero. Porque si Monseñor Romero se vino a vivir aquí al hospital, fue precisamente en solidaridad, como él decía, con los más sufridos, con los más olvidados, con los más abandonados, que son los enfermos de cáncer. El Comité Romero identificó necesidades importantes en el hospital que atiende a enfermos con cáncer terminal, situación que se complicó debido al retiro del apoyo económico que algunas familias adineradas brindaban a esta iniciativa antes de la vinculación del beato Romero con este esfuerzo. El hospital, cuando comenzó, recibía apoyo de algunas personas con dinero de este país. Pero, donde decía la hermana Lucita, que es la que lo recogió cuando lo mataron, ella nos decía, lastimosamente, cuando Monseñor Romero decidió venirse a vivir aquí al hospital, muchas de esas personas, altruistas, entre comillas, porque no podría ser otra cosa, retiraron las ayudas, solo porque Monseñor Romero había venido acá. El Comité Romero espera solventar algunas necesidades específicas para el sostenimiento del hospital con esta campaña de solidaridad. A veces no tenemos hasta detergente para hacer la limpieza, para lavar la ropa de los enfermos, y también necesitamos pampers para los enfermos ya adultos, que hay que estar cambiando cada rato. Se necesita, si hay papel higiénico, porque a veces el hospital no tiene todo el recurso para obtenerlo. Se necesita también algún tipo de ropa, si alguien puede dar, aunque sea una sábana, una toalla, etc. La colaboración también puede ser de tipo financiero a través de una cuenta bancaria. Bueno, la cuenta es en el Banco Agrícola, es la número 0126001859-4, a nombre de hermana María Julia García. El sábado 13 de agosto se oficiará una misa con la que iniciará la campaña de recolección de víveres. El 28 de agosto se realizará una maratón que partirá del Hospital Divina Providencia hacia la Plaza Salvador del Mundo y viceversa, cuya inscripción tendrá un valor de 5 dólares en beneficio de los enfermos de cáncer que atiende el Hospital Divina Providencia.